Si la ves, por favor, amigo dile que vuelva Que yo sigo en el mismo lugar, aguardando por ella Háblale del amor, que una vez nos juramos Dile que en mi corazón, llevo su nombre en abajo Que si quiere hacer de mí un esclavo, con tal de estar a su lado Yo le pongo las cadenas Y aún es diferente y que he cambiado, en la vida me he enseñado Que no sé vivir si le bella Y le han oído, por favor, que con nadie he vuelto a ser el amor Esperando que vuelva Si la ves, pregúntale Si ha leído mis cartas, las escribí con amor Desde el fondo de mi alma Que si quiere hacer de mí un esclavo, con tal de estar a su lado Yo le pongo las cadenas Y aún es diferente y que he cambiado, que en la vida me he enseñado Que no sé vivir sin ella Dile al oído, por favor, que con nadie he vuelto a ser el amor Esperando que vuelva Si la ves, por favor A mí no dile que vuelva Si la ves, por favor Si la ves A mí no dile que vuelva Pero dile a ella Que no puedo olvidarla Díselo 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 Si la ves, por favor Si la ves A mí no dile que vuelva Si la ves, por favor A mí no dile que vuelva Esclavón de su piel, su recuerdo Que aún viven dentro de mí ¡Ey!